Ocupación en el mundo del alpinismo y también en nuestro país atrás de reportarse de la desaparición del chinero Juan Pablo Mor, a quien se le perdió el rastro en la montaña K-12 en Pakistán, la segunda cumbre más alta del mundo. El K-12, llamado también la montaña salvaje, es la segunda cumbre más alta en el mundo, ubicada en el límite entre Pakistán y China, una de las grandes metas de los más valientes alpinistas. Un desafío aceptado por un grupo de montañistas, entre ellos el chileno Juan Pablo Mor, una hazaña que preocupa a su equipo y familia tras perder el contacto con ellos hace más de 38 horas, lo que motivó el inicio de una exhaustiva búsqueda del equipo. Este viernes el chileno junto al pakistaní Ali Sadpara y el islandés John Snorri se preparaban para ascender a la cima. Esa fue la última información que se supo del atleta, quien no portaba oxígeno suplementario. Acá algo pasó de todas maneras con las tres personas que están ahí, algo pasó porque deberían haber bajado antes. Otros miembros de la expedición, entre ellos el hijo de Sadpara y la italiana Tamara Langer, abandonaron el ascenso y regresaron al campamento base. Tamara está a salvo en el campamento base, ella está físicamente bien, obviamente muy preocupada por no tener noticias de Juan Pablo, Ali y John. La alpinista se ha transformado en la principal vía de comunicación desde el K2 con la familia de Juan Pablo Mor. Tamara está nerviosa también, se estaban acostando ahora ya desde noche, están con todas las energías positivas de que mañana va a ser un gran día, cuentan con todo el apoyo del gobierno pakistaní, del ejército. Acá estamos en la cumbre del Everest. Mor, quien en 2019 se convirtió en el primer chileno en conquistar la cumbre del Everest, sin oxígeno suplementario, quiso tomar el desafío del K2 en pleno invierno. Una meta también con un lado emocional, ya que la aventura va en honor a Certi Mingote, alpinista español que murió el pasado 16 de enero en esta misma montaña. Hola amigos, ya veis, majestuoso el K2. Él estaba bien emocionado, sobre todo para poder terminar este proyecto en honor a Certi, su compañero que falleció en el intento. Las esperanzas recaen en que la falta de comunicación se deba a fallas en los satélites, mientras que desde Pakistán ya se dio inicio a las operaciones de rescate para encontrar a Juan Pablo y los otros dos destacados alpinistas con vida.